Oración de la mañana de hoy domingo 11 de febrero del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Salmo 31 Te adoro Señor Te bendigo Dios de la infinita misericordia Porque vives en mi mente, en mi corazón, en mi alma Porque eres el Dios que venció el mal, que volvió triunfante de la muerte Que está dispuesto a perdonar mis errores Te glorifico grandemente porque contigo a mi lado todo me es posible Contigo me siento capaz y triunfante Ten piedad Señor Te ruego Señor que te apiades de mi alma Que me perdones si por alguna razón he llegado a separarme de ti Y he tomado los caminos que me llevan a la perdición Perdóname Señor si he dejado que otros me induzcan a la vagancia A la pereza, a la lujuria o a las malas palabras Perdón si por alguna razón he dejado de asistir a la Eucaristía He sido irresponsable con mi familia e incumplido con mi trabajo Te agradezco Señor Te agradezco infinitamente las bondades que con tanto amor recibo de tu parte Sé que cada respiro, cada movimiento, cada pensamiento es decisión tuya Gracias Señor por querer que siga en este mundo Por concederme el gozo de ser hija, madre, hermana, abuela Gracias por los que oran por mí en este día Por los que se preocupan y velan por mi bienestar Te pido Señor Te imploro Señor en esta mañana por los que no tienen un plato de comida Por los que pasaron la noche en la interperie Por los que sufren por la hostilidad de sus hermanos Envía a tus ángeles Señor para que los reconforte Abrígalos con tu divina providencia Socorreles un mejor día Que puedan hallar en los demás lo que necesitan Te entrego Señor Te encomiendo Padre mi espíritu en este día Para que lo despiertes de su adormecimiento y trabaje a tu favor Que me haga más dócil a tus mandatos Para que me vuelva más ágil para proclamar tus enseñanzas Para que me inste a llegar donde el hambre y la necesidad abundan A ti Madre Santa Virgen María Consuélame Señora noche y día Amén Que tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!